la cámara, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de la Semana de la Literatura Narrativa Peruana, siglos veinte y veintiuno. Esta Semana de la Literatura se llevará a cabo del once al quince de diciembre del presente año dos mil veintitrés. A continuación, presentaré a la doctora María Elena Uchilguén Ibáñez, quien disertará sobre la ironía distópica de mañana las ratas de José Beado. María Elena Uchilguén Ibáñez obtuvo la licenciatura en ciencias sociales con mención en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la maestría en literatura hispanoamericana en la misma casa de estudios con la tesis luchas utópicas en una lima apocalíptica mañana las ratas de José Beado. Ha participado como ponente en congresos tales como el decimosegundo Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción y el Congreso Internacional Multidisciplinario de Arte y Tecnología. Actualmente se desempeña como especialista de modelos de servicio educativo en el Ministerio de Educación del Perú. Antes de cederle la palabra a la doctora María Elena, le recordamos a los participantes, por favor, que el chat se mantendrá desactivado hasta finales de la sesión y al final de la sesión podrán plantear preguntas con la opción levantar la mano o con la opción del chat. Así que les pedimos que puedan anotar sus preguntas hacia el final de la exposición. Además, les recordamos o les indicamos que el acceso solo será hasta las 7 y 25. Luego de eso ya no se permitirá el acceso a la sesión, así que les pedimos que tengan cuidado con salir de la sala y recuerden que para ingresar deben tener los nombres completos en su sueño. Muy bien, dicho eso, les cedo ahora la palabra a la doctora María Elena Bucic en Ibañez para dar inicio a la sesión. Adelante, estimada doctora. ¿Podría encender su micro, por favor? Se está apagado. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación y agradezco a la Academia Peruana de la Lengua por invitarme a participar en esta oportunidad. Bueno, entonces voy a pasar a presentar la el documento que preparé. Me avisan si se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, el título de la presentación es la ironía distópica de mañana las ratas de José B. Adolf. José B. Adolf es hoy reconocido, ¿no? Como uno de los autores responsables de la consolidación de la ciencia ficción como género en el Perú mediante una extensa obra desarrollada a contracorriente del mundo latinoamericano y de las limitaciones editoriales impuestas por el contexto político del momento en el que él vivió. Sin embargo, hasta hace pocas décadas, su obra fue relegada por una crítica local que estigmatizó la ciencia ficción como literatura de evasión, invisibilizando así la continua producción del género en el país bajo diferentes formatos y desconociendo su potencial para el análisis y la crítica de la sociedad. Hoy, a 40 años de la publicación de mañana las ratas, resulta pertinente reconocer la vigencia de su carácter crítico a la luz de la crisis política que viene atravesando el país en medio de un contexto post-pandémico. Por esa razón, a manera de actualización de mi lectura de la novela que realicé en una investigación anterior en mi tesis de maestría, en esta ocasión problematizaré los principales hallazgos y conclusiones vertidos en dicha tesis, con el fin de demostrar de qué manera esta es una novela distópica que, mediante una serie de recursos de la ciencia ficción vinculados a una retórica irónica, permite al lector descubrir la imposibilidad de una utopía para un país como el Perú, que mantiene la desigualdad social y la crisis política, aún siglos después de finalizada la colonia española. Bueno, siguiendo el relato de manera cronológica, la novela exhibe, en primer lugar, el fracaso de los sistemas políticos económicos implementados en la sociedad moderna, tales como el liberalismo económico impulsado por los estados-nación y el socialismo promovido por los gobiernos militares en el Perú, los cuales dieron fin a la organización geopolítica moderna. Como señala el personaje Tony Treveris, en el ámbito latinoamericano, el permanente caos político facilitó el cambio de sistema, el cual fue apoyado principalmente por los grupos de poder. Tony señala, como recordarás, con la primera década del 2000 y la serie de levantamientos marxocatólicos que marcaron el sisma de la iglesia, llegó también la hora final de los gobiernos nacionales. Todo el mundo estaba harto, luchas entre católicos de derechas y de izquierdas, luchas entre sectas, insurrecciones obreras y militares, hambrunas, inestabilidad permanente, en fin, lo de todas partes en el tercer mundo. Y claro, la presión demográfica, la incapacidad, por temor o lo que fuere, de encararla, los hacinamientos, el surgimiento de gobiernos paralelos, guerrillas, a veces armadas con dispositivos nucleares y todo el caos resultante, hicieron el resto. La creación del directorio supremo en los Estados Unidos, a los que luego se fueron uniendo el Canadá inglés, el Caribe, México y Quebec, influyó en nosotros. En la década del 20, toda Sudamérica estaba regida por directores regionales que en 2026 se unificaron e integraron en dos directorios regionales sudamericanos. Así vemos que el relato está partiendo de la década de 1970 y da paso a una línea temporal que sigue hasta el 2034, año en que se desarrollan los hechos. Con la descripción de los sucesos acontecidos en dicha línea temporal por parte de los protagonistas, el narrador da evidencia de qué manera las clases privilegiadas de Occidente imaginan o perciben los problemas de la modernidad, determinando así de manera reduccionista una gran causa que debe ser reemplazada por su aparente perfecto contrario, en este caso una utopía, un proyecto utópico. Así es como se justifica la finalización del sistema vigente y su reemplazo por un determinado escenario utópico que en este caso, como se encarga el narrador de resaltar, es una nueva forma de organización política y social a nivel mundial diseñada no por las grandes masas, sino por quienes se encontraban a la cabeza del entonces menguado sistema capitalista. Sin embargo, como señala Frederick Jameson, para el análisis de la utopía resulta pertinente diferenciar dos líneas de descendencia, una centrada en la realización de un programa utópico y la otra un impulso utópico oscuro pero omnipresente que aflora en diversas expresiones y prácticas encubiertas. En ese sentido se expondrá a continuación cómo el narrador se preocupa no sólo por mostrar las claras reformas del sistema político del mundo representado, sino además las prácticas cotidianas y las presunciones que asoman entre líneas en la narrativa de los personajes. A partir de la nueva línea temporal que les mencionaba, el mundo se encuentra dividido en dos grandes bloques. Por un lado el oriental gobernado por el imperio asiático y por otro el occidental en manos del directorio supremo de la empresa transnacional de estupefacientes denominada Stimu Drinks. Como parte del programa utópico de occidente, se creó la democracia transnacional como una forma perfecta entre comillas de organización social capitalista que se mantiene a costa de las masas a través de su manipulación para el consumo de drogas que la misma empresa produce. Dicho sistema, profundamente principal de la sociedad ficcional y las leyes del mercado como su única regulación, radicalizando así las antiguas prácticas neoliberales en nombre de la libre competencia y negando a su vez el componente político que no ha perdido. La democracia transnacional se ve concretada en la división del territorio en regiones en las cuales se asientan empresas locales subordinadas a la empresa Stimu Drinks a través de directorios regionales que en el caso de América del Sur son dos. Por un lado el directorio regional Sudamérica Oeste a cargo de la empresa de productos estimulantes Sociedad Anónima Epesa que lidera la administración de Lima, la misma que se encuentra compartimentada en tres grandes zonas. Lima 1, el espacio cercado en donde se encuentra el local de Epesa, la Gran Lima donde residen los trabajadores de Epesa y una tercera zona que denominaré Lima Marginal donde viven las personas llamadas ratas en condiciones de hacinamiento y separadas del resto de la ciudad con grandes murallas. Esta división es compatible con las características de las sociedades creadas por un programa utópico, es decir, sociedades completamente nuevas fundadas dentro de enclaves imaginarios que suponen la aceptación del cierre de la totalidad de dichos espacios, constituyendo así una otredad a la que estas sociedades se oponen. Así Lima 1 y la Gran Lima forman el enclave diseñado por el programa utópico de esta sociedad cuyo cierre construye tanto el sistema percibido como utópico, como la otredad en el espacio de la Lima Marginal a través de la segregación de las personas denominadas ratas. Más aún, la compartimentalización de espacios claramente delimitados sugiere que la Lima Marginal, ubicada en el espacio periférico con respecto al centro, constituye el gran vertedero de Sudamérica Oeste, el espacio destinado a la basura. Y ello es así en la medida en que se deposita en dicho espacio todo aquello que no se desea incluir en el enclave utópico tras un proceso de basurización, el cual es definido por Daniel Castillo como la puesta en escena de mecanismos de descongestión del centro gracias a un uso estratégico de sus residuos. Y ésta puede ser asimismo una manera de construir otredades, alteridades funcionales a la lógica hegemónica central, como señala Silva Santisteban. En efecto, en el mundo ficcional se pretende mantener una otredad subalterna, inclusive en el nivel del lenguaje, pues al no haberse le asignado un nombre a la Lima Marginal, parece configurarse únicamente como un resto del enclave utópico, que sin embargo, en otro nivel de interpretación, es necesario para que la democracia transnacional y la venta de estupefacientes por parte de Stimo Drinks sea posible. Así como bien anota Silva Santisteban, en buena cuenta, la basura sirve para dividir a quienes desechan la basura para que el sistema siga funcionando de quienes deban usar esta basura de otro sistema para que el suyo propio siga funcionando. Por ello, bajo la democracia transnacional, en América del Sur se admiten dos formas de trabajo. Por un lado, el trabajo de los empleados de EPSA, dedicado a la producción de estupefacientes, y por otro, el trabajo informal de las ratas, que a diferencia de lo que imaginan los empleados del directorio regional, dada la relación instrumental que sostienen con ellas, no solo consiste en oficios de índole sexual o en la venta de drogas falsificadas, como se pretende sugerir en un inicio de la novela, sino en una variedad de actividades que reúnen las características necesarias para el asentamiento de una nueva forma de capitalismo, como intuye una de las protagonistas en el siguiente monólogo. Perdón, en el siguiente monólogo. Sí, un nuevo mundo, una terra incógnita por ahora, pero en la cual las pequeñas artesanías se unían para formar medianas fábricas, en la cual los traficantes, intermediarios, contrabandistas y encubridores se convertían en comerciantes, en una capa digna y respetable que ya pagaba a sus propias y clandestinas fuerzas policiales. Aisladas del mundo oficial, separadas por las grandes empresas internacionales del mercado mundial, estas oscuras fuerzas y capas se dedicaban furiosamente a una nueva acumulación primitiva. Nacían clases sociales que eran a la vez nuevas y viejas, y nacían como había ocurrido en la revolución industrial 200 años atrás, resumando sangre y lodo por todos los poros. Por otro lado, respecto a los modos oscuros pero omnipresentes de la utopía o las manifestaciones del impulso utópico, es importante resaltar el especial interés del relato de mostrar la narrativa de los personajes representantes de las clases privilegiadas, quienes sostienen que el sector oriental es gobernado por el imperio asiático, mientras que el sector occidental es administrado, entre comillas, por el directorio supremo. Esta peculiar forma de definir su propio sistema político como una administración permite a los personajes remarcar que las características del bloque occidental son opuestas tanto a las de los extintos estados-nación como a la aún vigente lógica imperial del Asia, y con ello justificar, seccionar y lograr manipular a las masas a quienes necesita para sobrevivir. De este modo, aunque a diferencia del Asia, el bloque occidental no tiene una denominación que haga referencia a un imperio, ni reconoce ejercer una forma de poder más allá de la administración, todo el territorio está organizado bajo la lógica imperial, es decir, con un centro dominante, periferias subordinadas y una permanente búsqueda de expansión. Expansión que llegue inclusive fuera del planeta Tierra. En ese sentido, Leonardo Cárdenas argumentaba, todas las elecciones del sistema occidental de poder representan una forma de mantener el poder y revela la vigencia del primero de los rasgos fundamentales del imperio, referido a la universalidad en el mundo representado en mañana las ratas. El imperio del directorio supremo concibe que domina todo lo que podría llamarse civilización. Por otro lado, aunque en un nivel narrativo, la empresa transnacional ha dado por ilegítimo el sistema de los estados-nación por considerarlo insuficiente para asegurar la paz y defiende como derechos fundamentales la libre competencia y la libertad de los individuos, aún comparte con los estados-nación la potestad que, de acuerdo con Giorgio Agamben, constituye el fundamento mismo de la política moderna aplicada en la más radical de sus posibilidades, la creación de Homo Sacer. El Homo Sacer, en términos de Agamben, es aquella vida humana a la cual, sin ser sacrificable, se le puede dar muerte, pues se le ha permitido conservar únicamente su biología, su nuda vida. Como se demuestra en la siguiente cita, Tony aminoró la marcha al entrar al Sanjón, a diferencia de otros automovilistas que apretaban el acelerador a fondo en esta ruta, con la esperanza de coger a uno de los peatones que ilegalmente pretendían cruzarlo sin hacer uso de los puentes. A él le disgustaba atropellar gente, aunque fueran delincuentes, y aunque la ley expulpara explícitamente a los automovilistas en estos casos. Así, tal como los estados-nación establecen estados de excepción que admitieron, por ejemplo, el despojo de la ciudadanía de la población judía, que justificaría el holocausto nazi, el sistema defendido por Stimu Drinks y sus directorios requieren, para mantener su poder, instrumentalizar la vida de quienes no forman parte de su esfera. Este mecanismo se expresa de variadas formas, en la utilización de murallas que marcan física y simbólicamente la distinción entre dos tipos de vida, las humanas que se preservan y las de las clases bajas que se eliminan. Se expresa también en el término ratas, con el que los empleados del directorio regional se refieren a las personas que sobreviven en la lima marginal, deshumanizándolas. Y se refleja en la asociación que los personajes establecen entre estas personas, las plagas y la peste, que recuerdan a la narrativa del holocausto nazi. Así hay un monólogo. Afuera, allá abajo, en la lima marginal, todavía había gripe y tuberculosis y viruela. Todavía u otra vez, Tony no lo sabía. Había mujeres que morían aullando en partos dolorosos y cuerpos infectados y pústulas y bubones y viudas que velaban cadáveres antes de la incineración y manos que secaban frentes febriles. A veces, pese a todo, era imposible evitar que esa antivida saltara las barreras y entonces nadie comentaba nada, nadie sabía. Todos callaban y quemaban rápidamente ese cuerpo desprovisto de inmunidad y débil de defensas. Esta cita es reveladora por al menos dos motivos. Por un lado, la clara asociación de las clases bajas con las ratas, con lo que se las convierte en el chivo expiatorio de los males que sufre todavía u otra vez, como dice el personaje, Sudamérica oeste. En tanto, como afirma Susan Sontag, la peste convertida en metáfora tiene el potencial de generar la percepción de que la enfermedad es algo que cometen los otros, pero al mismo tiempo, la enfermedad potencial de todos. Y por otro lado, el uso del término antivida, la denominación ratas, resulta insuficiente para equipararlas a las medidas que se toman para eliminarlas. Nos remite a la nuda vida, la única forma de vida biológica con la que cuentan los homo sacer, en tanto se ha despojado a estos seres, estas ratas, de toda condición humana al tiempo que se les da la importante tarea de purificar a la humanidad sin ser ellas mismas puras. Vemos así pues como el narrador describe ampliamente las características del mundo ficcional, como la disposición espacial, los valores, las prácticas sociales, económicas y políticas y las costumbres en el ámbito privado, para luego contraponerlas con la narrativa de los personajes, con el objetivo de demostrar, con una estrategia irónica, la falsa representación que tienen sobre su propio impulso utópico y, por lo tanto, la falta de legitimidad del programa utópico que pretenden defender. Así, el narrador otorga pistas sobre la manera en que la ideología de los directorios de Stimo Drinks, que aseguran carecer de la misma, es más bien funcional a la búsqueda de una utopía favorable sólo a sí mismo, a costa del despojo de todo reparo a la segregación o manipulación de otros seres humanos, revelando así que este impulso utópico conduce, finalmente, a la distopía. En este punto, cabe anotar que, de acuerdo a la propuesta de Alejandro Saldías, la distopía, más allá de ser la antítesis de la utopía, es una forma literaria que opera recuperando la realidad referencial, interpretándola y distorsionándola para generar un comentario crítico de la misma. La distopía, así, surge a partir del encuentro entre el sujeto como entidad individual y privada y la sociedad, comprendida como un organismo público y multitudinario, del cual derivan otros temas comunes, como el problema moral de acceso a la felicidad y la libertad, el abuso del poder y qué es lo que define al ser humano y a una sociedad creada por y para seres humanos, cuyo carácter reiterativo a lo largo del tiempo revela el fracaso de la sociedad para aplicar diferentes modelos culturales. Ahora bien, aunque la deshumanización es ejercida por el directorio supremo, la forma en que esto ocurre en Lima adquiere un matiz específico vinculado con el desprecio. Siguiendo a William y a Miller, el desprecio como primo del asco constituye el complejo emocional que articula y mantiene la jerarquía, el estatus, la categoría y la respetabilidad. El desprecio puede adoptar ya sea la forma de indiferencia jovesiana común en interacciones de uno a uno o la aversión y el asco viscerales, que es el que aparece hacia grandes grupos cuando el superior considera que los inferiores no pasan desapercibidos como deberían. ¿Cómo ocurre con aquel que surge en el antisemitismo, el racismo y el clasismo? Resulta interesante que ambas formas de desprecio aparezcan juntas en el punto de vista de Tony Treveris, cuyo pensamiento deja ver el narrador. Él dice, los cholos, los negros, los indios, los ambos, los asiáticos, todos se habían transformado con sencillez abrumadora en ratas. Darles la espalda, olvidarlos, dejarlos chapalear más o menos libremente en su propia obscenidad. Esta particular expresión del desprecio que comparten los empleados de Epesa, el directorio regional y sus familias, guarda estrecha relación con el pasado colonial del país. A juzgar por las diferentes rememoraciones de sus personajes, se hace evidente que más allá de obtener un beneficio económico, el directorio regional se ve movilizado además en un nivel emocional por la arcadia colonial. El término, acuñado por Sebastián Salazar Bondi, alude al espejismo de una edad que no tuvo el carácter idílico que tendenciosamente le ha sido atribuido y que más bien se ordenó en función de rígidas castas y privilegios de fortuna y bienestar para unos cuantos en desmedro de todo el inmenso resto. En el siguiente fragmento, la madre del protagonista recurre al arcabio colonial para representar a la Lima previa a las grandes migraciones de la década del setenta, lo que los miembros del directorio regional consideraron una invasión. La madre de Toni había meneado la cabeza con tristeza en la hermosa casa aislada de las casuarinas. Lima dijo, nunca se repuso de ese golpe. Para ella, como para los de su generación, Lima era ese antiguo centro que se había hundido para siempre en la historia. Recordaba aún la relativa tranquilidad y limpieza de los años setenta y su propia madre, la abuela de Toni, le había descrito ante su incredulidad, la maravilla de esta bella ciudad en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Fue por esa época que la capital del Perú alcanzó su primer millón de habitantes. La basura de hoy se había tragado también ese irilio. Con la inclusión en el análisis de esta melancolía por la estructura social del virreinato del Perú, es posible comprender la violencia dirigida exclusivamente hacia un grupo específico de personas a las cuales los empleados del directorio regional relegaban desde antes de la existencia del nuevo sistema político, un contexto global que propugna la democracia transnacional y en cuya base se encuentra un individualismo radical que en teoría funciona al margen de problemas. El impulso utópico al que me he referido hasta el momento sirve de guía pues del accionar de los que se encuentran ubicados en una posición manifiesta de poder y privilegio. Sin embargo, el narrador nos presenta además las intenciones utópicas de los católicos ortodoxos presentados más a menudo como cat ox. Antes de continuar con la presentación de este grupo religioso, vale la pena detenerse en el juego de palabras implícito. La abreviatura cat ox une los términos cat y ox que traducidos del inglés aluden a dos animales, gato y buey, conocidos el primero por fluctuar entre el bien y el mal y ser el enemigo natural de las ratas y el segundo por su laboriosidad y ser el símbolo del sacerdote. Así, con la estratégica elección de la abreviatura, se brinda al lector una pista no exenta de humor de las intenciones de los católicos ortodoxos. Desde el punto de vista de los protagonistas de la novela, los católicos ortodoxos eran herederos de los católicos lefebristas, caracterizados por su tradicionalismo y oposición a las reformas establecidas en el Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1962 y 1965 en nuestra historia real. La figura central de este lefebrismo, Marcel Lefebvre, fue un arzobispo francés que defendía que el individualismo liberal subvertía la conciencia de la autoridad de Dios, mientras que la unidad entre iglesia y Estado movilizaría la conciencia cristiana de los gobiernos a solucionar los problemas de justicia social en la búsqueda del bien común. Así, propuso una democracia no liberal en la cual el derecho divino, considerado el único que podrá determinar las mejores condiciones para el ser humano, debe guiar la legislación política, adquiriendo así la religión relevancia en el ámbito político. Siguiendo estos principios del lefebrismo, los cátocs se declaran los legítimos conocedores, protectores y salvadores de las almas de las ratas, en un escenario que consideran tomado por el demonio y es apocalíptico. Así el cardenal negro, el líder de los cátocs, menciona esto. A estas ratas, el director regional y lo que éste representa, les han dado la espalda. Hemos pasado el tiempo previsto en los textos de la muerte de las naciones y el enorme templo que es la tierra que nos fue entregada en fideicomiso y no en propiedad por el Dios de la ira y del amor, ha sido víctima de la última, de la más despiadada y completa de las profanaciones. A través de la reptante implantación del reino de Lucifer sobre las mentes, los corazones, los cuerpos, guía a dolor hasta de las almas de los hombres. Pues bien, no he venido aquí a darles una clase de historia, sino a afirmar que las huestes de Dios están ya dispuestas a emprender la batalla definitiva de Dios contra el mal que se ha adueñado del mundo. Así, desde la perspectiva de los cátocs, la forma en la cual el directorio regional viene administrando la democracia transnacional, así como su trato a las ratas, es opuesta al plan divino, por lo que consideran poseer el derecho de iniciar una revolución que elimine el mundo como es conocido. El cardenal negro también señala lo siguiente. Ayer han muerto decenas de miles de personas en esta ciudad, señores, y si bien sus almas tienen garantizado el goce eterno, la misión de la iglesia no se reduce a propiciar una buena muerte. Permítanme afirmar que el verdadero poder en esta ciudad somos o vamos a ser nosotros. Esta cita revela cómo los cátocs se ven movilizados por una imaginación apocalíptica que los insta a luchar contra Steve Moodlings con el objetivo de concretar el fin de una era y el nacimiento de otra. En efecto, como señala Lois Parkinson, la imaginación apocalíptica actual propone cambios radicales en la organización de la futura gobernanza mundial en reacción a las deficiencias y abusos existentes. Esta forma de imaginación apocalíptica por parte de los cátocs plantea, pues, no sólo el análisis del pasado y el presente fallidos que desencadenarán el fin del mundo, sino también la visión del que nacerá como solución a los problemas del anterior, revelando así la presencia de un impulso utópico. En ese sentido, el impulso utópico de los cátocs es apocalíptico. Pero a diferencia de otros impulsos utópicos de tipo apocalíptico, como podría serlo el de la utopía andina, que busca reedificar el pasado para solucionar los problemas de identidad de la nación, el impulso utópico de los cátocs busca construir, busca continuar la deshumanización de las ratas, ya ejercida por Steve Moodlings, a la que se enfrenta precisamente instrumentalizándolas. Resulta revelador el carácter pesimista del narrador, su interés en enfatizar que pese a la oposición entre los ideales de los cátocs y los representantes de Steve Moodlings, los mecanismos para perpetuarse en el poder sean los mismos. En ese sentido es que José Wich encuentra que en la década de 1980, un sentimiento apocalíptico, del cual mañana las ratas es un ejemplo representativo, resultaba entonces inevitable. La utopía, este concepto tan anclado en la construcción del género en un inicio, es aquí refutada por las condiciones objetivas de una sociedad que se autofagocita o autoconsume en un baño de sangre colectivo, sin esperanzas de superar estos obstáculos. El narrador, pues, es consciente del fracaso al que está destinado el impulso utópico, tanto de los representantes de los directorios de Steve Moodlings como de los cátocs, pues repiten bajo diferentes ideales los mismos errores cometidos en el sistema de estados-nación. Así, expone su pesimismo por medio de la mirada en las narrativas de ambas partes, las cuales, contrapuestas a través de diálogos y monólogos, revelan un mismo proyecto de violencia y deshumanización de las clases bajas, que además se busca desarrollar en un sistema económico que ha demostrado ser ineficaz para resolver los problemas de la sociedad. En este punto, y haciendo un recuento de aquello que el narrador deja ver o enfatiza, es evidente la estrategia de mostrar la desproporción de las voces de los personajes privilegiados frente a las voces de los personajes subalternos en las escenas compartidas. Pero además, haciendo más grave lo anterior, el narrador tampoco muestra, salvo una excepción funcional, a la posición del directorio supremo, la voz de las ratas en ningún otro contexto. Este énfasis en el silencio que el narrador impone, junto a la indiferencia por la narrativa de las ratas en otros momentos de la trama, siembra la duda de si nos encontramos frente a un narrador crítico frente a esta subalternidad o, por el contrario, a un narrador identificado con el punto de vista de los privilegiados. La duda se intensifica cuando asistimos a la escena en que los personajes Tony, del directorio regional, y Linda, del directorio supremo, son testigos de una procesión de flagelantes, secta religiosa probablemente promovida por los catóx, en la cual ocurre lo siguiente. Esto dice el narrador. Por la calle, a plena luz del sol del día, avanzaba una horrible procesión. Bajo una tosca cruz de madera se arrastraban hacia ellos decenas, quizás centenas de niños lisiados, pálidos y sucios, murmurando una jerga incomprensible. La horrenda caravana comenzó a pasar al lado del coche detenido. Los seis o siete niños que cargaban la cruz de un material indefinible, pero a todas luces pesado, se arrastraron al lado de Tony y Linda, moviendo constantemente los labios resecos y emitiendo el cántico, cuyo significado no se podía comprender y quizás no existía. El chirriante ruido que producía la base de la gran cruz, al ser arrastrada, continuó oyéndose cuando ya ésta se hallaba a más de 100 metros de distancia. Escuchaban aún el lejano chirrido de la cruz que jamás se detenía y el murmullo informe y el arrastrarse de los pies que sonaba como succión y un débil aplauso, con lo que contrastaba el ocasional restallar del látigo. En esta procesión de matices milenaristas, llama la atención la presencia de los niños cuya juventud se vincula a la permanencia y crecimiento del orden social actual del relato, y así se nos adelanta que no existen las ratas, al menos en un grupo de ellas, un anhelo de cambio más allá de aquello que se les ha prometido en sus coordenadas actuales, es decir, la salvación por medio de la culpa y el castigo con la dirección de los catops. Y por otro lado, el narrador nos hace partícipes de la incapacidad que tienen las clases privilegiadas de, entre comillas, traducir el discurso de los subalternos al punto de dudar de su existencia. Ello no es sino una trágica metáfora de la imposible construcción de una identidad que reúna las diferencias y sobre la cual construir un proyecto de nación, una utopía o como mínimo tener la esperanza de la coexistencia sin abusos de una parte hacia la otra. Posteriormente, el narrador se propone mostrar nuevamente el silencio agotador de las ratas, esta vez en el plano político, para profundizar el pesimismo que a estas alturas el lector ya ha asumido. Así, en una escena de gran relevancia para la trama en la cual se decidiría la alianza entre los catops y el directorio regional, en donde precisamente se esperaba descubrir el discurso de las clases bajas, que quedarían bajo el yugo de alguno de los dos bandos, ocurre lo siguiente. El cardenal negro, el cardenal negro, asentía con la cabeza ante cada nombre, mientras los obispos de rasgos campesinos se mantenían rígidos y silenciosos, como máquinas desactivadas. Ni siquiera se movieron cuando el cardenal, a su vez, designó sus cargos. Estos eran los jefes espirituales de las tres diócesis limeñas, sur, centro y norte. Ninguno de los cuatro mencionó nombre alguno. El cardenal murmuró algo a uno de los jóvenes obispos y éste se levantó, fue a una mesita continua y trajo de ella una jarra de agua y un vaso, el cual llenó y entregó a su superior. Una vez más y nada menos que a través de esos representantes, las ratas guardan silencio, omiten sus nombres y se limitan a servir a los catocs. Una importante diferencia, sin embargo, asoma. Los catocs, a diferencia del directorio regional, se colocan del lado de las ratas, aunque no por una identificación deseada, sino por conveniencia dentro de su estrategia política. Sin embargo, más allá de los flagelantes y los obispos de los catocs, y como deja ver el narrador en la reflexión de Linda King, había un nuevo mundo, una terra incógnita, en donde las ratas construían su propio proyecto, que permanecería invisible para los demás protagonistas. Así, de acuerdo a la mirada de Linda King, las ratas en general habían sobrevivido bajo la aplicación de un sistema capitalista paralelo, que aunque funcionara la economía liderada por el centro del enclave utópico, aún podría funcionar de forma independiente. La novela se relata, pues, desde la perspectiva de los personajes con grados de poder, ya sea de los representantes de los directorios de Steve Mudrinks o del Cardenal Negro, autoridad máxima de los catocs. Por ello, en un nivel más superficial de la trama, la grandilocuencia de los personajes dominantes que se presenta, junto con un enfatizado silencio de los personajes subalternos, asistimos a una guerra por el poder entre personajes con diferentes niveles de agencia y programas utópicos, que sin embargo comparten las mismas estrategias de dominación y presunciones de superioridad que asoman en sus respectivas narrativas. No obstante, un nivel adicional de profundidad se agudice en el desenlace de la trama, cuando las ratas, con mucha probabilidad, se dirigen junto a los catocs en la persecución a los miembros de los directorios que pretenden gobernar una tierra convertida en vertedero desde un satélite y luego desde otro planeta, que en este caso es Plutón, los cuales se convertirán en los nuevos centros del enclave utópico. En ese escenario, el relato lleva al lector a preguntarse si frente a nuestra historia pasada y presente, caracterizada por las evidentes y repetidas fallas de los sistemas políticos, la imposibilidad de diálogo entre clases sociales atravesadas por un pasado colonial, añorado por unos y rechazado por otros, la incapacidad del capitalismo para asegurar la paz, la tenacidad de la economía informal, la deshumanización y la fragmentación de la identidad nacional, resulta inevitable preguntarse si mañana las ratas, las personas a quienes los sistemas políticos, han deshumanizado e instrumentalizado reiteradamente, será quienes entonces gobiernen y repitan lamentablemente los mismos errores. Y es precisamente este pesimismo que se contagia y se alterna entre la interpretación del texto y de los sucesos reales del referente en esta burbuja temporal que magistralmente ha aburrido Adolf, el que recoge y sintetiza el personaje Linda King, representante del directorio supremo, con su característico cinismo acaso compartido por el autor. Ella dice, El único puente posible entre comportamientos antagónicos o divergentes es la inteligencia no humana. Tony, todos los vacíos se llenan de alguna manera en física y en política. ¿Cuál será ese puente? Porque si no lo hay o ya no existe forma de cruzarlo, no queda sino la dominación brutal de uno de los factores en juego sobre el otro. De este modo, pues, a través de una serie de mensajes codificados por el narrador que escoge iluminar las contradicciones entre los hechos, la narrativa y el lenguaje, José B. Adolf logra llevarnos a descubrir el sinsentido de esta lima ficcional que por su gran similitud con nuestra lima de 1984 y trágicamente con la de hoy, nos desafía a cuestionarnos nuestra propia historia. El pesimismo de mañana las ratas nos alerta sobre la imposibilidad de construir un puente o de transitar el que imaginamos sin un conocimiento profundo de nuestro presente y una revisión exhaustiva de nuestro pasado que nos permita cerrar el ciclo de errores que se viene repitiendo desde el nacimiento de la república. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Marilena. En este momento vamos a proceder a, para que el público pueda realizar las preguntas, así que les invitamos a que puedan enviar sus preguntas a través del chat o pueden levantar la mano, la opción levantar la mano para poder activarles el micro. Y le recordamos, por favor, a los asistentes. En primer lugar, que el ingreso solamente en todas las semanas de la literatura será hasta las 7 y 25. Los que ingresen después de este horario ya no podrán acceder a la sesión para una opción de orden. Y en segundo lugar, les recordamos que en el chat también está el formulario de asistencia para que puedan registrar su asistencia allí. Bien, cedemos la palabra a los participantes si tienen alguna pregunta que realizar en esta exposición sobre la obra Mañana las dos ratas de José Adolio. Pueden utilizar la opción de levantar la mano o pueden escribirlo a través del chat. Ok, ahora lo enviamos en estos momentos. Preguntas, por favor, para la expositora. Estoy enviando el chat nuevamente, en el chat nuevamente el formulario de asistencia para que puedan registrarse. Y agradecemos la participación de la doctora Mañana. La asistencia solamente por el chat, tiene que ser por el chat, por el formulario, perdón, no por el chat. Es únicamente por ahí, por el registro de asistencia. Bien, estimados participantes, no sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Bueno, hay dos preguntas aquí, de Virginia Pizán. Leo la primera, dice, en sus propias palabras, por favor, me podría decir qué es lo que más le agradó de esta narración. ¿Nos recomienda leerla acerca de Mañana las ratas? Esa es la primera pregunta, señora. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en general, la novela Mañana las ratas es totalmente recomendable. Es una novela que nos permite cuestionarnos nuestra propia realidad, pero a partir de unas coordenadas que son ficticias, ¿no? A través de la ciencia ficción, nosotros vemos en el relato, vemos nuestra realidad de alguna manera reflejada, ¿no? Y nos permite identificar el sin sentido de muchas decisiones políticas que hemos ido tomando a lo largo del tiempo, ¿no? El sin sentido, algunas contradicciones que existen entre el discurso político y finalmente lo que se efectúa en nuestra sociedad, ¿no? Porque una cosa es el discurso que se puede manifestar y otra cosa es la manera en que esta política finalmente se implementa en nuestra sociedad y ahí es donde encontramos muchas contradicciones. Creo que esta novela se preocupa mucho por reflejar esas contradicciones en el mundo ficcional para que nosotros podamos hacernos los mismos cuestionamientos en nuestra realidad. Eso es lo que más me gustó de la novela y sí la recomiendo leerla totalmente. Muchas gracias. Allí Pocho y yo hace un comentario acerca de lo visionario que es Adolfo en esta novela y me gustaría quizás para dar espacio a una pregunta más, darle o preguntarle acerca de por qué después de tantos años apareció la reedición de Minotauro, por qué estuvo tan desaparecida esta novela o por qué cree que hay mayor interés en el sector literario cerca de esta novela. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, sobre esa pregunta yo pienso que en los últimos años estamos asistiendo a un interés mucho mayor por la ciencia ficción porque justamente ya se ha empezado a reconocer todo su potencial crítico, ¿no? Como mencionaba en la anterior respuesta, la ciencia ficción nos permite cuestionarnos a partir de la ficción lo que ocurre en nuestra realidad. Y yo creo que en el caso específico de José B. Adolfo, ya que él tenía una visión tan pesimista, justo coincidido con el pesimismo que también nos viene invadiendo a todos los peruanos durante las últimas décadas, ¿no? Estamos pasando por una serie de diferentes gobiernos y vemos que nuestros principales problemas no se solucionan, que en muchos problemas que arrastramos desde la época de la colonia, la inequidad, la desigualdad social, la falta de atención a las personas más vulnerables, no se ha solucionado todavía y esto incrementa mucho el pesimismo. Y Adolfo en esta novela y en general era un autor que manifestaba este pesimismo, ¿no? Yo creo que por eso ha cobrado mucha relevancia que la merecía hace tiempo, pero digamos es un momento en el cual esta visión que él tenía, digamos, tiene un mayor brillo, una mayor notoriedad y pertinencia. Muchas gracias. Y vinculando con este último comentario que ha dado, y para cerrar además con su última pregunta, Eduard Álvarez dice, Adolf muestra una crítica pesimista en esta novela. ¿Hace lo contrario en alguna otra de sus obras? Es decir, si en esta muestra una crítica desalentadora, ¿hay otra en la que muestre alguna esperanza social? En verdad, José B. Adolfo es un autor súper pesimista con respecto a la realidad social. Es más, yo considero que esto parte no solamente de lo que él pudo observar a lo largo de su historia, digamos, de su vida, sino también a partir de su propia experiencia política, ¿no? Él sirvió además durante la época del gobierno militar. Él estuvo en el gobierno de Velasco muy ilusionado, ¿no? Con la causa de poder lograr la igualdad social y lograr equiparar, digamos, las condiciones de las diferentes clases sociales, pero salió de ahí totalmente pesimista, ¿no? Y esto se refleja a lo largo de su obra. Sin embargo, es rescatable que este pesimismo, digamos, no se muestre de una manera totalmente trágica, sino que tiene una manera muy irónica y muy sarcástica de mostrar este pesimismo, ¿no? Y más bien nos invita a seguir pensando de qué otras maneras podríamos poder imaginar, intentar cruzar este puente que mencionaba uno de los personajes, ¿no? De qué manera podríamos construir como nación una utopía que pueda ser cumplida en algún momento. Muchas gracias por su respuesta. Y muchas gracias también al público que nos ha acompañado en esta segunda exposición de la Semana de la Literatura. Agradecemos por las preguntas planteadas además a la doctora María Elena Wyshiken por su participación. Y les recordamos que el día de mañana continuamos con la tercera sesión de la Semana de la Literatura a las siete de la noche. Les invitamos, por favor, a que ingresen. Les pedimos que ingresen con sus nombres completos para poder registrar, permitirse el acceso rápidamente y además que puedan ingresar a tiempo. Recuerden que el ingreso solamente será hasta las siete y veinticinco de la noche. Dicho eso, agradecemos su asistencia y muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.